Hola, mi nombre es Magnus y el día de hoy desearía dar una pequeña cantidad de ideas para regalos para darle a una persona trans, ya sea de tu familia o de tus amistades. Entonces, el regalar a alguien es una cosa bastante personal, va a depender de cuál es el camino que están tomando en su transición como persona trans, pero también en la relación que tienen contigo. Entonces, no te sientas como que estás siendo forzado o forzada a comprar algo específico a la transición. Las personas trans somos personas en sí, por lo tanto, puede que simplemente quieran una playera de Batman como yo. Ahora, sí hay un par de cosas que pueden ser bueno de regalar o que pueden ayudar algo en nuestra transición o en la vida en general como persona trans. Entonces, esta es la pequeña lista y comenzamos. Primero, el más básico y clásico de todos sería un binder. El binder nosotros lo usamos para moldear la zona del pecho para que se mire más plano, más cuadrado. Pero con esto hay una pequeña nota de advertencia. Es muy peligroso el utilizar un binder que no es de tu tamaño. Entonces, si vas a regalar un binder, asegúrate de tener las medidas de esa persona o bien opta por darles una tarjeta de regalo o el dinero en un sobre diciéndoles esto es para tu primer o para tu propio binder. Segunda idea, para las personas que han tenido alguna cirugía o van a tener alguna cirugía que deje cicatrices, el regalarles una crema para cicatrices puede ser de bastante ayuda. Incluso puedes hacerlo un paquete de cuidados, juntar cosas que sirvan durante una cirugía y poner la crema allí para ya sea después de que han tenido la cirugía o en preparación a la cirugía. Tercera idea, hay muchos libros de transición que traen el que puedes estar esperando o cómo proceder, algunos consejos e ideas que pueden ser de bastante ayuda para alguien que está iniciando el camino de la transición. Yo personalmente he leído tres libros en específico, uno que se llama Transgénero o Transgender por Lily Green, hay otro que se llama La Guía de Vida de los Hombres Trans, estoy traduciéndolo literal porque es en inglés, de Leo Castaneda, y también Transgénero de Jessica Hamilton. Ahora voy a ver si puedo conseguir una lista de libros en español, me va a costar un poco más porque no estoy muy al tanto de cuáles son los libros, o si es que hay las traducciones de estos libros lo voy a buscar a ver si puedo al menos poner una lista. También voy a ver si puedo incluir vínculos listas de libros en español, aunque creo que esto va a ser más duro, más difícil, porque lastimosamente, ya de por sí, en especial en ficción, no es común tener a personajes transgénero o no binario adentro de las series, menos aún como personajes principales, y encontrarlo en español es aún más difícil lastimosamente. Pero si puedo definitivamente voy a agregar las listas al dato de descripción del video. Número 4. Objetos que tengan los pronombres, o mejor dicho, objetos que sean específicamente para los pronombres. Cosas como, por ejemplo, pins, playeras o camisetas, parches, cosas que puedan ellos tener con la bandera, la bandera trans también, es una muy buena idea para que puedan adicionarlo a su guardarropas. De la misma manera, cualquier objeto que tenga sus pronombres o la bandera trans puede ser también una buena idea. Creo que estoy redundando bastante, lo siento. Cosas como stickers, tazas, vasos, botellas, cartucheras o estuches de lápices. Entonces, las opciones son ilimitadas, la verdad. Cualquier cosa le puedes engrabar o le puedes mandar escribir o poner sus pronombres y eso podría ser algo muy adorable de recibir para la Navidad. O para cualquier celebración que tengas con esa persona que implique regalos. Número 5. Objetos de expresión de género. Esto también va a depender del paso en el que esté la persona de su transición o el cómo se identifiquen o se expresen de sí mismos. Mismas, mismas. Cosas como, por ejemplo, el maquillaje o un brasier o boxers o un packer. Son un montón o vestidos, cosas que ayudan a la expresión de género. Todos esos ayudan para expresarnos. También pueden ayudar a disminuir la disforia de género. Pero de la misma manera, con el binder tienes que asegurarte de tener sus medidas y tienes que asegurarte de saber cómo es que se expresa esa persona. De otra manera, una buena forma de dar ese tipo de regalos es crear como esos cupones que hacen a veces los niños en donde dicen una salida acá o te prometo hacer masajes, cosas por el estilo. Le pones una salida de compras o un día de compras que puedes juntarlo con el dinero o con tarjetas de regalo de alguna tienda favorita de esa persona. Para que puedan hacer la compra de lo que ellos deseen, lo que esa persona desee. Eso no sería necesariamente impersonal porque en muchos de nuestros caminos de transición nosotros vamos a querer hacer un cambio en nuestro guardarropa inmediatamente después de salir del clóset o inmediatamente después de tener alguna cirugía o algún paso en nuestra transición. Y no se va a poder, la mayoría de nosotros no tenemos la economía para poder hacerlo. Entonces es de mucha ayuda el recibir ese tipo de regalos. Y finalmente, lo más importante y no es por sonar demasiado ososo, el mejor regalo que puedes dar es el mostrarle con cualquier cosa que es recordarles. El que tú como amistad o como familia, tú los estás aceptando y los estás queriendo como son y sin importar cómo se identifiquen. Es darle apoyo durante esa transición que tenemos, durante nuestro camino. Porque en estos tiempos, en estos días, en estos tiempos, en estos tiempos, en estos días, en estas celebraciones puede llegar a ser muy difícil y doloroso. No hay ninguno de nosotros que no ha perdido al menos una persona por salir del clóset o por hacer la transición. Entonces, el saber que hay alguien allí que les importamos y que nos quieren es el regalo más importante que puedes dar. Entonces, muestra un poco de cariño. Y eso es todo. Es un video realmente corto, pero espero que sea de ayuda para alguien. Si tienes más sugerencias, puedes dejarlas en los comentarios abajo. Como también, si te gustó el video, le puedes dar me gusta. Y si te gusta, pues puedes también compartirlo. Eso sería buena onda. Recién grabando, me he dado cuenta que este es el último video del año. No me había preparado para eso, pero muchísimas gracias por seguirme en el canal. Que por alguna razón ha crecido un poco y eso es maravilloso. Espero que sin importar las celebraciones que tengas, las puedas pasar con gente que tú quieras y que te quieran de regreso. Y que puedas tener unas celebraciones o unos días buenos y bonitos. Y que tengan también un buen comienzo de año. Un feliz año nuevo. Conmigo será hasta el próximo año. Entonces, muchísimas gracias nuevamente por ver el video. Por acompañarme en esta comunidad que está creciendo lentamente. Y se ganaron al gato. En el de inglés no está apareciendo, pero... ¡Hola! ¡Hola! Bueno, se la ganaron. Debe ser de buena suerte. Entonces, nos vemos el próximo año. ¡Adiós!